¿Quién pedió tanto a Dios que al final no lloró ni dos? Por la noche andas de la alma yendo juntos a la paz Por la noche andas de la alma yendo juntos a la paz Se sientan con el sol Después de la gran ciudad, ella es mi diversidad Nada como el juntos, solo a la paz Nada como el juntos, solo a la paz Y dormimos de la paz En un honor de mí, este héroe que había a mí Nada como el juntos, solo a la paz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!